Y ya de regreso con este espacio hay que decir que el Gabinete de Niñez y Adolescencia, el Ministerio de Educación de la República y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, iniciaron los servicios del Centro Padre Luis Rosario para atender allí integralmente y en el caso de la reinserción socio-familiar a niños y adolescentes en situación de calle y con las peores formas de trabajo infantil en el municipio de San Antonio de Guerra. Juntos podemos cambiar para bien la vida de muchos niños, niñas y adolescentes que viven desamparados en nuestras calles. Nuestro sueño de que no existan hogares de paso llenos de niños, de que no existan niños en la calle, que solamente estén en las escuelas o en familias que le den amor y cariño. Como gobierno y como Ministerio de Educación, que este tipo de eventos lo podamos multiplicar en todo el país. Gracias a la comunidad salesiana, gracias por permitirnos llamarle a este Centro de Esperanza, Padre Luis Rosario.